Tú no te estás caminando, no sé qué tú eres Miento, bailando, cariño, no te santo No sé qué tú eres, oye, a mí no va a llegar No sé qué tú eres, oye Miento, bailando, cariño, no te santo No sé qué tú eres, oye, a mí no va a llegar No sé qué tú eres, oye, a mí no va a llegar No sé qué tú eres, oye, a mí no va a llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!